¿Contestó? Sí, mirá. Rico, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va? ¿Cómo fue el partido? Lindo. ¿Con amigos, todo bien? Todo, con amigos, divertido. No, de gente todavía estamos bien. Igual pasó poco tiempo, ¿no? Perdimos, perdimos, pero bueno. Mañana tenemos revancha. Bueno, pero buen momento igual, para pasarla bien. Obviamente, la pasamos bien. Aparte es lindo volver a jugar en una cancha tan importante, con mucha historia para el tenis argentino. Un torneo que para mí fue muy especial, que yo viví recuerdos hermosos de mi carrera, así que más allá de la exhibición, el estar acá en un torneo profesional es lindo volver acá. Bueno, mucha gente nos faltó caro hoy que no vino, porque estaba de viaje todavía. Estaba de viaje caro, sí. Bueno, ¿cómo estuvo ya las vacaciones con ella? Bien, bien. ¿En familia? Sí, muy bien, nos divertimos mucho, fuimos a Disney, la verdad que la pasamos muy bien. Ahí con los hijos, Montaña Rusa, todos los juegos hicieron, me imagino. Sí, bueno, son chiquititos, Montaña Rusa es más complicado, algunos sí, otros no. Bueno, lindo momento, igual allá en familia. Sí, sí, muy lindo. ¿Está poco la familia? ¿Se está ensamblando la familia? ¿Viene bien? Sí, bueno, mucho tiempo conviviendo, la verdad que disfruto muchísimo el día a día. ¿Cómo sigue todo ahora cuando ella vuelve de viaje, por ejemplo? Bueno, ella está ya de viaje, le queda un tiempito más, está disfrutando el tiempo que ella tiene con los hijos y después, bueno, se retoma la rutina como siempre. ¿Va algún tipo de compromiso, está en mente algo, no sé, que vos quieras, que ella quiera? La verdad que, vamos, te repito, estamos disfrutando el momento. Yo vengo de pasar unas vacaciones, ella está todavía disfrutando su momento allá y bueno, cuando venga y tengamos la rutina, no sé, después se verá todo eso. Con tranquilidad, digo, para el famoso anillo de compromiso todavía falta, ¿no? No, no, pero tranquilo, todo eso va a llegar. Bueno, nació Magnolia, que es la hermanastra de los chicos, de los hijos de Pampita. ¿Te dijo algo ella? ¿Quiere que se conozca, que haya un encuentro o algo? Tema bastante privado, yo no, 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 nunca hablé de... Me cuesta muchísimo hablar de los hijos de Caro, imagínate hablar hijos de ajenos, no, 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 prefiero no hablar, son temas privados.